Hermano, yo me acuerdo cuando yo era feo, hermano, que yo sí le rogaba a una mujer, hermano, y eso era una rogaera, hermano, pero ahora no, ahora que ella me puse bueno, ahora ella es la que tiene que estar rogando. Ahora si me quieren besar, tienen que rogar, así como me pusieron a rogar a mí, no es tiempo que yo era feo. Mejor dicho, yo me acuerdo, yo era feo, yo era feo, feo, y yo, mejor dicho, le rogaba, eso era todos los días rogándole, pero ahora, mejor dicho, ahora ella me tiene que rogar a mí, ahora todo cambió, ahora ella me puse bueno, ahora, si me quieren besar, si quieren tener mi cuerpito. Llega la hija y le presenta al novio al papá, y dice el papá, ah, con que usted es el novio de mi hija, y cuénteme, usted a qué se dedica, y contesta el pelado, soy empresario independiente de productos comestibles proteínicos envasados en recipientes naturales biodegradables, y el viejo se queda así, ajá, y eso qué es, y dice el pelado, vendo bollo. Y en este momento la Policía Nacional investiga, ¿por qué carajo en los grupos de WhatsApp hay uno siempre que habla mucho disparate? Mucha ñeca, la policía trabaja, la policía no se duerme, y en este momento la Policía Nacional investiga, ¿por qué carajo en los grupos de WhatsApp siempre hay uno que está callado? Ese nunca opina, ese nunca dice nada, a ese hay que cogele miedo. La policía trabaja, la policía no se duerme, y en este momento la Policía Nacional investiga, ¿por qué carajo en los grupos de WhatsApp siempre hay uno que vive mandando imágenes y video porno? Bueno, y vos qué toqueme vas a hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta?